Bienvenidos al proyecto Cerezo, donde hacemos parte del desarrollo de Lagos de Torca. Contamos con excelentes vías principales, como lo viene siendo la avenida El Polo, la calle 201, la cual va a tener una futura conexión con la ampliación de la avenida Oyacán. Adicional a eso, contamos con excelentes puntos de interés, como lo viene siendo la Escuela de Ingenieros, el Centro Comercial Santa Fe y el Terminal de Norte. En Cerezo encontrarás apartamentos que se entregarán full acabados, con áreas desde 70 metros cuadrados hasta los 91 metros cuadrados.